Hola, soy Luis Enrique Portes, corredor de valores de inversiones y reservas puesto de bolsa. Y sé que muchos se preguntarán, ¿qué es un puesto de bolsa? ¿Es una empresa dedicada a la intermediación de valores por cuenta de sus clientes o por cuenta propia? También se preguntarán, ¿con qué monto puedo iniciar a invertir? ¿Con 500 mil pesos o 10 mil dólares? Llámanos y con gusto te asesoraremos. Gracias.